¿Qué pasa gente? Mi cara de moñiga habitual últimamente en los últimos vídeos y yo, os damos los buenos días. Hoy es día de descanso de entrenamiento, ¿vale? Y quería grabaros en un día un poco más especial para que veáis cómo hago la descarga de hidratos en este día, ¿de acuerdo? Y sin más, lo que sí, hoy es día de descanso, o sea, de entrenamiento, pero no de trabajo. Me he levantado a las seis y media como siempre, me he puesto a trabajar, además, hoy estoy con las evaluaciones semanales de mi ensayance. Son las casi diez, bueno, nueve cuarenta, no sé si se aparece ahí, creo que sí. Y vamos a hacer un pequeño parón para hacer unas comprillas, aprovechando. Y que siempre suelo hacer un par de compras semanales, y como una llena al gimnasio que tengo al lado de casa cinco minutos, y otra pues hoy, ¿no? Como tengo cinco minutos, pues digo, mira, y así repongo víveres para tirar hasta el final de la semana. Bueno, así que nada, vamos a ello, os enseñaré quizá lo que compré ahora, y os voy mostrando también el tema comidas y demás. Y luego a seguir trabajando, romperemos el ayuno, que la última comida la hice ayer a las siete y media o así, hice la última comida de la tarde, sí, porque ya sabéis que yo meriendo ceno, muy temprano. Entonces llevo un ayuno ya como catorce horas o así, en fin, no sé, lo que sea, ¿no? Da igual, ¿qué más da? Y ya está, os enseño ahora lo que compro y os enseño con qué voy a romper el ayuno. Ah, no, o sea, digo, quería decir alguna cosa más, pero no me acordaba, ¿no? Entonces, hoy también es día de revisión semanal también con Darío, luego le pasaré todo bien y demás, y a la que sepa algo, introduciré en este vídeo, porque no sé si me pasará la revisión hoy, mañana, pasado, cuando sea, pues introduciré un clip en este vídeo contándonos un poco lo que vamos a hacer, aunque, bueno, realmente os lo digo ya, porque ya lo sé. Lo que vamos a hacer la semana que viene, esta semana, es el mismo que el de la semana pasada, a falta de saber qué tipo de carga haremos este fin de semana, si es que la vamos a hacer, igual no, yo qué sé. Pero la semana que viene, que es la previa a la competición, haremos una prueba de puesta a punto, y ya pues la siguiente, pues la puesta a punto en sí mismo para la competición, ¿no? Así que os iré enseñando esta semana, no he terminado de ver resultados al ritmo que veníamos consiguiendo, de hecho ha sido como una especie de tamba, y no sé, o por lo menos yo tengo esa percepción, pero, bueno, como la cabeza también te va jugando tan malas pasadas a estas alturas, bueno, entre otras cosas, para eso contarte Darío, para tener una visión externa objetiva, y para cuando la cabeza te pega también estos viajes, ¿no? Bueno, pues tengas a una persona ahí que realmente te sepa decir, pues mira lo que hay, es esto y esto, ¿vale? Y nada más, y ahora, bueno, sí que se me ha olvidado algo, pero ya no me acuerdo, vale, se me ha mirado por completo, o sea, no me acuerdo de qué más iba a decir, la función cognitiva la tengo deteriorada, vale, ya me acuerdo, hablando de función cognitiva, a pesar de que esta noche he dormido de putísima madre, lo cual es raro, y llevo un par de noches durmiendo, la verdad que es bastante bien, ya las energías van justitas, pero no os imagináis, o sea, voy ya en modo zombie, modo automata, ya voy por inercia, o sea, yo voy haciendo lo que toca, porque toca y cuando toca y como toca, como dice Mirter Marquinos, ¿no? Pero que es así, es lo que toca, ahora mismo, así que nada, voy en la mierda, jodido pero contento que se dice, ¿no? Así que ya está, nos vemos ahora. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la compra, la he hecho una hora más, un supermercado de aquí de Madrid, que es donde normalmente hago la compra, que ya os digo, me piña en el centro comercial donde tengo el gimnasio, así que siempre me pilla de camino, así que de puta madre, hay parte también aquí que yo ahorro en bolsas. Y voy a aprovechar, lo que me hago el desayuno, os enseño, pues eso, ¿no? Lo que he comprado. Y antes que vengas hidratado, aprovecho y metemos 5 gramos de creatina con agüita, que vengas hidratado, lo he dicho, y os enseño. Además ahora mismo, con la bolsas de calo que tenemos aquí en España, la cosa no ayuda. En fin, os enseño por aquí la compra y arriba. Reponer víveres, compra básica para reponer víveres, repítete más, polido si quieres, yogures, proteicos, sabor fresa, brócoli y por ahí. Una opción a de huevos camperos, XL, viene de tamaño siempre, tralas de huevo, un básico a la dieta construyente, kiwis, pet, chubo, proteína de calidad y gran fuente de minerales y vitaminas del complejo B, imprescindibles para el metabolismo energético y aprovechamiento de los nutrientes, para producir energía. Enzalantados de verduras, que este es un producto que utilizo congelador, ¿vale? Que es súper común y no tiene ni aceite refinado, ni pre-frito, ni nada de eso, ¿no? Cebollita molida por aquí, que utilizo para mí como mágico estrella para los aderezos, plátano, cebolla y calabaza invierta. Y así que rompemos el ayuno después de casi unas 16 horas. Así que vamos a ello. Por aquí van un par de pepinos con sal, descarga de hidratos infame hoy, subimos un pelín de las grasas, 202 mililitros de leche de almendras sin azúcar, una manzana con canela, las únicas fuentes de hidrato que consumo hoy son la pieza de fruta del desayuno, y la verdura y trazas de otros alimentos como a lo mejor frutos secos, ¿no? Es lo único. Pero vaya, esto para mí es una descarga brutal. Y aparte, tortilla acá francesa, hecha con 270 gramos de caloras de huevo, un huevo campero completo, tamaño XL, y un poquito de sal, y 15 gramos de almendras nati, como yo. Segunda comida y comida principal del día. Por aquí tenéis una cajita de pimentos rojos asados, que venden ya hechos. Pesan en 250 gramos en teoría, por si os interesa el detalle. Un hamburguesa de ternera 100%, de 120 gramos, y 55 gramos, además, de restillos que tenía, de ternera picada 100%, con un poquito de sal, que hace un total de 175 gramos de ternera. Ah, vale, aparte del pimiento, como ves, le he puesto también sal añadida también, y cebollita molida, 50 gramos de aceitunas verdes sin hueso. Normalmente este combo lo hacía con el arroz, los días de descanso, y aparte aceite de coco virgen. ¿Qué pasa? Que el aceite de coco virgen se digiere, el coco es la única grasa que se digiere de forma rápida. Con lo cual, en estos días, y con la descarga de hidratos que tengo, considero mucho más interesante introducir grasas de digestión normal, o sea, que se digiere de forma lenta, ¿no? Menos el coco, como os digo. Entonces, podría haberte utilizado aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Pero, he utilizado las aceitunas, básicamente, porque hay que masticar, y el proceso de masticación es súper importante de cara a la saciedad. Para que os hagáis esa idea, se necesitan unos 20 minutos, aproximadamente, desde que empezamos a comer, para que se genere una señal de saciedad desde el hipotálamo, y con lo cual, el proceso de masticación y el tiempo que estemos comiendo es esencial de cara a la saciedad. Estrategias alimenticias son mismos macros, pero diferentes formas de completarlos. Lo trocearemos todo, la hamburguesita y tal, lo mezclamos todo y está bastante rico, y, aunque sea descarga, pues, por lo menos nos alimentamos guay. Y, eh, llegó una tura desnatada o cremoso, el cuadrado de portre. Y aquí la tercera y última comida del día. Por ahí van espinacas con sal, lógicamente, bastante sal llevada a comida. 230 gramos de rejo a la gallega, con sal de quitón polo, pimienta negra y pimentón picante. Eh, y ya está. 15 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo. Y esta es mi humilde cena de hoy, la buena descarga de hidratos de portre, llegó el doble de proteína, sabor floresa y de supleo mea 3. Y ya despedimos el vídeo aquí, no sé si está enfocado, no lo sé, si no lo está, perdona. Eh, bueno, estoy hecho mierda, estoy en la mierda ya, pero es normal, dos semanas de competir ya, las energías están justitas, los entrenamientos son una mierda. Eh, tengo una energía ajustada, o sea, ya voy en modo automata, haciendo lo que toca que hacer, y ya está. Ilusión con mi trabajo, ilusión por entrenar, pero, eh, sobre todo por el trabajo, porque ahora mismo entrenar, la verdad es que son entrenamientos deplorables, deprimentes. Pero bueno, es lo que toca, ya quedan dos semanitas, la semana que viene hacemos ya la prueba de puesta a punto, así que os iré contando. Y ya está, poco más que añadir, que muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando, pero la verdad es que está siendo, no me cansaré de decirlo, un, un, no sé, no tengo palabras. En la función cognitiva ya la tengo hoy destrozada, así que nada, además ha sido un día de mucho trabajo, y ya estoy crítica al power. Así que nada, despedimos aquí el vídeo, lo he dicho, y decidme ideas sobre cómo queréis que grabé la semana de la competición, el día de la competición, porque no sé muy bien cómo hacerlo. Sí, hacer un resumen semanal del día de la competición en sí, es que no tengo ni puta idea. Creo que lo más viable o lo mejor así, más interesante, va a ser hacer un pequeño resumen semanal. No sé qué os parece, dejádmelo abajo en los comentarios, o proponerme ideas y tal, y lo valoraré, ¿vale? Así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí, no se metas para competir, así que ya, lo bordo está hecho, ya es cuestión de aguantar, y con ganas, ilusión, y para adelante. Muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, a tope días.